Efectivamente, he hecho con muchos players que ya hay acuerdos wholesale y son players online, no sé, por ponerte un ejemplo, pues un salando, ahora trabajamos el canal wholesale y el canal digital, digamos, ¿no? Entonces quiero decirte que efectivamente algunos clientes ya estaban, ¿no? Por tanto, la empresa podría decir, bueno, yo vendo esto online, me olvido de problemas, me olvido de atención al cliente, me olvido de todo, reentrar a la mercancía y es un tema suyo. Bueno, efectivamente, podía haberlo hecho, pero ahí es un poco la diferencia entre, yo creo que las grandes empresas o los grandes proyectos y los que no los son, ¿no? Es el mirar más allá, ¿no? Entonces, si sobre todo quieres que tu marca llegue, ¿no? Y transmita, el control lo tienes que tener. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. Bueno, la nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Luis Flores, Chief Digital Officer de Gioseppo, una marca de calzado histórico española, más concretamente está en Elche, que ya en 2022 ha superado en total creo los 50 millones de facturación. Salían las noticias hace poquito, ahora Luis nos confirmará los números y con un crecimiento brutal año tras año. Luis es un auténtico crack del comercio electrónico, responsable de todos los canales digitales de Gioseppo, desde tienda online propia, marketplaces y muchísimas más cosas. Y hoy vamos a aprender mucho de él. Es como una masterclass de e-commerce alto nivel, ¿no? Es decir, cómo se crea y escala una marca e-commerce. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Corti. Es un placer estar aquí en un programa que soy fan, tú lo sabes. Sí, nos conocemos ya desde hace bastante tiempo y tenía ganas de hablar contigo con calma de estos temas. Y además, sé que también tenía muchas ganas de hablar contigo aquí Andrés Barreto, que me acompaña. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Corti. Hola, Luis. Sí, hombre. Cuando me dijiste que ibas a entrevistar a Luis, digo, pues oye, yo soy un fan de Luis, así que me tengo que colar en esta entrevista. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas, crack. Vamos a ello. Barreto, ¿cómo definirías a Luis? Luis, uy, me lo pones muy... Es el Valdano del e-commerce. El Jorge Valdano del e-commerce, ¿no? Porque Valdano tiene algo peculiar que, aparte de que habla muy bien y sabe expresar muy bien sus ideas de fútbol y enseñar, es que el tío tiene una gran historia de haber sido un gran futbolista y de haber ganado títulos. Así que Luis es como, oye, un tío que está ahí metido en el barro y que luego cuenta cosas de una manera súper sencilla, súper fácil de entender. Le gusta mucho el naming, ponerle nombres a las cosas, algo muy habitual también aquí en ProductHackers. Así que Luis es el poeta del e-commerce. Oye, Valdano, poeta, Luis. Esto... Una gran definición. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente. El naming... Es que somos de marketing y al final va a nuestro ADN. Eso es. Luis, para dar un poquito de contexto, Josepo, yo estoy seguro que todos los que nos escuchan lo han visto alguna vez en alguna tienda, en alguna multimarca. Al final es una marca histórica, pero muy seguramente nos pasa con muchas marcas históricas españolas que, claro, las has visto, pero no ubicas exactamente un poco todo. Yo cuento algunos números así muy por encima, pero cuéntanos un poquito. ¿Datos de facturación, equipo? Cuéntanos sobre Josepo. Claro. Pues mira, Josepo es una empresa que está aquí en Elche, en Alicante. Nada, al final tiene 32 años de historia. De hecho, fue el aniversario hace poco. Y bueno, realmente es una empresa que, como decías, este año el ejercicio fiscal vendidor lo cerró con casi 50 millones de facturación. Vende activamente en más de 80 países en el mundo. Tiene más de 10.000 puntos de venta, entendiendo puntos de venta como tiendas propias, corners en el corte inglés o, obviamente, tiendas de terceros. Es un dato relevante. Y como decía, al final es una empresa que diseña, fabrica y distribuye calzado y complementos. Y el objetivo y el lema es en todo el mundo. Somos, te diría que entre todos, aprox, número arriba, número abajo, unos 170 empleados. Entre oficina, centro logístico y tiendas propias, que tenemos unas 8 tiendas. Y con un plan muy ambicioso, ¿no? De transmitir esa esencia de producto pensado para las familias, ¿no? Pues, y hecho con mucho cariño, con mucho detalle y con mucho valor diferencial, pues, intentar llevarlo a todo el mundo, ¿no? Que ese es el gran reto. Bueno, pues, una empresa que, ya te digo, 32 años, está en una fase, más de 5.000 clientes, está en una fase estable, madura y aspira al máximo. Claro, es, pues, una marca que ya ha hecho muchas cosas, ¿no? Y que ha pasado por muchas etapas. Tú llevas la parte online. Me gustaría entender un poco cómo se estructura, porque no sé si, creo que tiene una estructura peculiar. La parte online, ¿cuánto supone? ¿Cuánto es de este total? ¿Cuál es el porcentaje? Y cómo, y cuál es la relación, ¿no? Entre la parte online y el grupo. No sé si estáis muy juntos, separados, ¿cómo funciona? Sí, pues, mira, te cuento. A ver, dentro del grupo societario, una de las sociedades es la que se encarga de lo que sería el B2C. Es decir, todo lo relacionado con el online, ¿vale? Tanto lo que serían los negocios online, propiamente dichos, como puede ser, tanto, venta a través de yousepo.com, nuestro e-commerce, o venta en todos los marketplace, o y tanto nuestra red de tiendas físicas. Y, bueno, yo dirijo lo que es ese área. Hablamos de un área digital que representa casi el 30% del peso de la facturación de la compañía. Datos a cierre del ejercicio fiscal del 2022. Y que te puedo decir que el año pasado, pues, sacamos unos 350.000 pares, aproximadamente. O sea, una cifra relevante. Obviamente, aspiramos a mucho más que pesar ese 30% de la compañía. Bueno, aspiramos a mínimo lograr el 50% de peso. Y, como te decía, pues, la particularidad, efectivamente, somos una sociedad dentro del grupo con unas, bueno, al final, representamos a la misma compañía. O sea, sí, independientemente de todo. Y tenemos que beber de las mismas fuentes, pero, bueno, pues, tenemos nuestras particulares como negocio digital que eso exige, está claro. Claro. O sea, pero al final, claro, es Josepo, pero la forma de proceder y de operar es muy distinta, ¿no? Pero al final, cuando Josepo, como marca, es muy wholesaler, tiene unos ciclos de venta y una forma tradicional de hacer las cosas de una forma. Y entiendo que cuando tú llegas a la compañía, cuando se empieza a montar toda la parte digital, de repente hay que cambiar la forma de operar. ¿Cómo de distinto es la operación más tradicional de Josepo versus la digital? Pues, claro, hay grandes diferencias. Para empezar, el tiempo. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el canal Wholesale en julio empezará a vender la colección de verano 24. Estamos hablando, estamos en el año 23, ¿vale? Nos situamos, pues, en julio empezará a vender el verano 24. Nosotros en septiembre, octubre, ya yo, es decir, yo tengo conocimiento de lo que se ha vendido, ¿no? Es decir, de lo que el canal Wholesale ha comprado para el verano 24. Y yo, entonces, con esa información, entre esa información, obviamente, y nuestra parte analítica de stock, de previsión de demanda, construimos la compra. Pero tengo una gran ventaja, es decir, aprovecho todo ese conocimiento que viene, ¿no? De a nivel de tiempos. Por tanto, te diría que un valor diferencial entre el canal Wholesale y el área digital es el tiempo. Al final, digamos que te puedo decir, pues, van con un año de adelanto, ¿no? Y yo, obviamente, pues, ahora mismo estoy vendiendo verano 23 y ellos están pensando en verano 24. Pero al final, te diría que es un año de adelanto. Otra cosa está, independientemente, que cada vez creo menos en lo que son las temporadas. Sino que ya no creo en las diferencias de verano e invierno. Pero, bueno, los tiempos son así. Y esto es una gran, para mí es una gran ventaja, ojo, ¿eh? Es decir, al final tener este conocimiento a mí me da mucho. Y es la gran diferencia. Luego, es verdad que ha habido que adaptar. Si queríamos ser fuertes digitalmente, ha habido que adaptar estructuras, procesos, sobre todo en lo que es la gestión de stock, gestión de compras, metodologías de trabajo. Entonces, hay muchas diferencias entre ambas entidades, ¿vale? Pero, bueno, vemos de una fuente común, que es el producto. O sea, sin el producto yo no soy nada. Y ahí, pues, obviamente, es la clave de la compañía. Es el diseño maravilloso, ¿no? Y para estar preparado para los retos. Pero, entiendo, entonces, cuando empecéis la venta wholesale, tú empiezas a tener info de qué es lo que parece que al menos vuestros wholesalers tienen más interés, ¿no? Que no sé si estará, entiendo que estará correlacional, porque a lo mejor luego nos dices que no, con el interés luego real de la gente que acaba comprando en el e-commerce. Entonces, ¿tú haces previsión de compra o de previsión de lo que se va a vender en el online teniendo en cuenta esta información? ¿Cómo se correlaciona luego el comportamiento de las personas, de las compradores de Josepo en vuestra tienda es muy distinto de wholesale? A ver, nosotros, o sea, yo, una de mis obsesiones cuando llegué al área de negocios digitales era estructurar las compras. Es decir, clasificar los productos que compramos, ¿no? En productos estratégicos, productos, bueno, pues, colección base, productos imagen, ¿no? Porque al final, pues, el e-commerce también no olvidamos, ¿no? Vendemos imágenes y hay imágenes de productos muy llamativos, muy moda, que luego venden, ¿no? Es verdad que la base de wholesale, te diría que wholesale y de negocios digitales, es decir, a lo mejor el top 40, ¿no? De la compañía es muy similar. Cuando un modelo peta, peta para los dos y funciona y funciona. Pero sí que es verdad que nosotros en online, pues, tenemos ciertas particularidades. O sea, algún modelo imagen, superimagen que ha sacado una influencer y yo me adelanté en compras pensando que iba a salir, alguna adaptación de producto. Ten en cuenta que luego hablaremos que vendemos en muchos países y hacemos adaptaciones de producto, bien sea, pues, para países nórdicos de forros interiores o algún producto capsule especial para un mercado que consideramos. Entonces, siempre dentro de esa estructura de colección hay diferencias, ¿vale? Pero, bueno, el grueso sería el mismo. Y respecto a la pregunta de cómo hago yo lo que sería la compra, a ver, yo tengo un equipo de analítica que no solo es analítica digital, sino es analítica de producto. Y hay una parte fundamental que es la previsión de stock para la previsión de la demanda. Entonces, un poco con esa información de compras que tenemos con un año vista, con los históricos, con información sobre previsión de la demanda, si, por ejemplo, pues, movimientos de picos de venta, presupuesto, inversión publicitaria, acciones, imagen. Es decir, voy construyendo, vamos metiendo en la coctelera un poco en los algoritmos el dato, ¿no? Y a partir de ahí compramos. Vale. Y compras a nivel de timing, o sea, por entender, y esto ya es por desconocimiento, ¿compras con la misma previsión con un wholesaler? Es decir, un año antes, o con cuánto tiempo tú, como online, tienes que hacer esa... porque entiendo que tienes que comprar el stock también, ¿no? Claro, 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 efectivamente. A ver, ten en cuenta que el área digital que yo represento, o sea, efectivamente tengo que comprar stock, otra cosa es cuando se la pague a la sociedad madre, a Giuseppo. Es decir, que se lo pago cuando genero venta, ¿no? Tengo ese acuerdo, ¿no? Es decir, vale, pero efectivamente tengo que comprar stock y tengo que traerlo a nuestros almacenes. Quizá no es con un año de antelación, es decir, al final, esa compra, ¿no? Es decir, a lo mejor tengo un poco más de gap, bueno, te dirían, pero te diría nueve meses, y luego siempre es verdad que hay mucha reacción aquí. Ten en cuenta que, oye, implantamos un modelo. Ese modelo a las 3, 4 semanas vemos que la rotación se ha disparado, es un modelo que está funcionando súper bien con margen, con proyección, se hacen compras. Es decir, tengo otro circuito también de reacción, ¿no? De más rápido, a lo mejor, que en el canal de wholesale. Tengo más margen. Tengo, digamos que, no tengo que hacer las cosas con tanta antelación, pero obviamente, pues, también tengo que aprovechar de las estructuras logísticas de Giuseppo como empresa madre. Al final, si traemos un contenedor de algo que es seguro, pues, traemos todo junto, ¿no? Claro, porque desde que tú, o tú, o un wholesaler pide, bueno, reformo la pregunta, porque si es un wholesaler y he hecho una compra firme a Giuseppo hace un año, y ahora, de repente, un producto funciona genial, ¿puedo comprar más? Y si Giuseppo ya no tiene stock, Giuseppo entonces en ese momento fabrica más y cuáles son sus tiempos, o cómo funciona toda esa parte que entiendo que es una parte compleja. Sí, se da, esa situación se da de, oye, compré un producto, llego a tienda en mayo, he comprado 200 pares y lo he vendido, macho, pensaba que iba a durar mayo y junio y a la segunda semana nos lo hemos fundido y no tenemos más stock. En este caso, sí, nosotros hacemos la compra. Aquí es muy importante cuando se hacen las reposiciones, ¿no? Que se llaman es analizar al final el efecto de rotación. Es decir, y eso se ve todos los días. Al final, oye, un modelo que lo hemos implantado y que tenemos una rotación para 45 días, pero sabemos que va a romper stock, pues, probablemente, levantemos la mano y pidamos compras. Es decir, anticipamos los tiempos. Claro, cuando te acercas en estos tiempos o necesitas la mercancía antes, pues, aquí entran otras variables. A lo mejor ya no lo puedes traer por barco y tienes que traerlo por avión, con otro coste, con menos margen. A lo mejor el proveedor te dice, oye, pues, el mínimo son tantos y te tienes que adaptar y a lo mejor necesitas menos cantidad. No sé, hay muchas variables que efectivamente van a influir en el margen del producto o no, en función de la velocidad. Pero sí que hay esa capacidad de reacción. Al final, corte y vendemos moda y tenemos que ser ágiles. Otra cosa es las previsiones y está muy bien el canal wholesale y ese año vista, ¿no? Y muy bien, eso es un trabajo maravilloso, pero luego en el momento que implantas, el partido empieza y hay que ser súper rápido y hay que reaccionar. Y para mí, indicadores clave aquí, efectivamente, es la rotación, es el factor tendencia de un producto, cuando algo gusta y se nota y, oye, porque a veces, lo bueno no hay que dejarlo morir, ¿no? Hay que aprovechar y hay que exprimir todo el jugo y estratégicamente es potente para la compañía. Entonces, bueno, pues, al final son indicadores clave y se realizan compras y se aceleran los procesos al máximo para que llegue cuanto antes. Lo que me ha gustado lo que has dicho es, claro, tú tienes armas, ¿cómo puedo traer un producto antes con menos margen? Entonces, imagino, hay una tensión interna siempre en tiempo, margen, ¿cómo tomo este tipo de decisiones? Claro, totalmente. O sea, aquí es fundamental. Al final, piensa una cosa. Estamos, obviamente, para ganar dinero y, sobre todo, para dar respuesta a las necesidades de nuestro cliente. Entonces, hay momentos donde primará la velocidad y yo sé que la rentabilidad de la jugada no será tanta. Que, obviamente, pues, para eso también siempre hay sorpresas en las colecciones, Horty. Siempre hay productos que destacan. Pero también para eso está el trabajo previo de modelos estratégicos, ¿no? De, oye, yo he hecho esta previsión, que este modelo me tiene que durar para X días y, oye, en función de X variables, tengo mercancía guardada en almacén, sí, ¿no? Tengo que, tenemos que hilar muy fino, pero siempre hay sorpresas. Siempre hay destacador, ¿no? Y, bueno, y es ahí cuando yo creo que la buena reacción de los equipos, ¿no? En estos momentos de tensión es cuando también me gusta, ¿no? Eso da vidilla, ¿no? Porque al final, si todo fuese tan tal, sería maravilloso. Pero ahí es el momento de la reacción de, oye, hemos detectado que este modelo, este sneaker, concepto abierto, lo está petando. Y aceleremos al máximo para dar respuesta al cliente, porque hay una demanda, hay una necesidad y lo que queremos es el zapato puesto en los pies de nuestros clientes. Hablando de todo esto, y me estoy saliendo un poco incluso de preguntas que habíamos comentado, pero es que me parece súper interesante. ¿Cómo es el pareto? ¿Hay un pareto aquí en número de productos que generan un gran porcentaje de venta? Al final, de una colección, de yo sepa cuántos productos puede tener y cuáles son, cuántos de esos generan un 80% de la venta. Sí, sí que hay un pareto y claramente identificado. Te hago una separación. Nosotros vendemos lo que es colección de temporada y colección de outlet, ¿vale? Es decir, en outlet, pues unificamos todos los restos de otras temporadas. Entonces, nosotros siempre, pues, hacemos esa clasificación, ese top 40, ¿no? Oye, realmente te hablo de entre 40 y 50 modelos me dan el 80% de la venta. Aproximadamente. Y tenemos colecciones muy extensas, porque tenemos un portfolio muy, muy amplio. Piense que a lo mejor, pues a lo mejor por campaña te hablo de unas 350 referencias. Entonces, son muchas referencias. Pero sí, te diría que entre 40, 45, 50 prox nos dan el 80% de la venta. Qué curioso. O sea, perdón, hacer esos home runs, ¿no? De asegurarte que haya esos 40. No fallar ahí. Si quiero dormir tranquilo, ¿no? Total. Volviendo un poquito ya a la parte más online, me gustaría también entender cómo ha evolucionado la parte digital en Joseph en los últimos años, ¿no? Nos ha dicho, ahora está próximamente 30% del grupo. Tú tienes una visión de que pueda ser 50% más. Es decir, que llega un punto donde al final el canal digital sea más relevante para la marca que el canal tradicional. Pero en los últimos años, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues mira, Corti, a mí me fichan un par de meses antes de la pandemia. Y mi principal objetivo es construir la estructura digital, implantar una metodología de trabajo, que todo el equipo hablemos el mismo idioma y que sea un idioma que conozca la empresa, ¿no? Entonces, por aquella época, pues el peso no era un peso potente, ¿no? Para una empresa de este nivel, ¿no? Es verdad que obviamente, pues la pandemia ha acelerado mucho ese crecimiento, ese 30% de peso, ¿no? Pero bueno, entramos en esa fase, construimos esa estructura digital, implantamos un plan estratégico basado en tres pilares que yo siempre digo, ¿no? Que hablaremos, ¿no? Contenido, producto y tecnología. Sin producto no somos nada, sin contar el porqué de Giuseppo no llegamos a la gente que tenemos que llegar. Y si hay que aprovechar el factor tecnológico, pues no podemos o no he podido construir esto. Y bueno, y también aprovechamos muchas, o hicimos, hemos hecho muchas cosas muy potentes, como adaptar un centro, construir un centro logístico y adaptarlo a formato B2C. Es decir, se hablaba de que hemos sacado este 2022 350.000 pares. Este año mínimo tenemos que sacar unos 500.000 pares. Eso implica muchas cosas. Esto ya implica no pensar en productos en cajas, en bultos, no, implica pensar en picking, en velocidad, en agilidad, en producto rotación. Explica muchas cosas. Entonces, bueno, ha habido una evolución, ha habido una estructura digital, ha habido un plan estratégico, ha habido adaptaciones logísticas, ha habido nuevo CMS, nuevo equipo, incorporación de talento y, bueno, pues hasta ahora mismo representamos el 30%. Me parece poco, aspiro a mucho. Y bueno, y he de decirte que aquí matizo, y mi gran reto no solo es ese 50%, sino que nadie se canse de la marca. Al final, es el que no se cansen de la marca. Y para eso tenemos que hacerlo muy bien. Tenemos que ser muy perfeccionistas y contar lo que hacemos bien, con sentido, el porqué de lo que hacemos. Pero bueno, es un poco un miedo que yo transmito. Es decir, tengo que luchar para que nadie se canse de la marca. Seguir siendo relevantes, que es la lucha de todas las marcas. Ha dicho algo muy chulo, porque claro, yo te estoy preguntando de digital y de repente dices algo que luego es obvio, pero que no lo piensas cuando piensas en digital, que es cambiamos la logística de ser, claro, una logística para Holzer, que al final Biopal es. Ahora tengo cuando me digitalizo y empiezo a vender al cliente final, de repente de mis almacenes me empiezan a salir cajitas. No es tan así, pero sí que hay ese cambio. Me gustaría profundizar un poco en eso, ¿no? En la parte del cambio de una organización que vende, al final de un retailer, cuando pasa de distribución a pasa venta directa, ¿cómo cambia toda la operación? Al final, una de las cosas buenas del cambio es los momentos de tensión. Entonces, equipos acostumbrados a trabajar de una determinada manera, como dices tú, a preparar palés, a preparar cajas donde en esas cajas son surtidos de una media de 9, 10, 12 pares, a pasar a lo que dices, par a par, ¿no? Entonces, cambia lo que es la ubicación del producto. Cambia también la mentalidad, es decir, la mentalidad de compras, donde antes había que comprar en packs, ahora hay que comprar en picking, ¿no? Que se llama. Cambia la sensación de velocidad. Al final, el factor rotación en almacén, días de almacén, el factor rotación, es decir, para cuántos días tenemos, ya no es el mismo, ¿no? Aquí ya no es, y antes donde yo sabía que me llegaba un contenedor y ese contenedor había que servirlo en mayo y yo ya al almacén se, digamos que se despreocupaba, ¿no? Comillas, obviamente. Ahora no. Ahora yo tengo una compra de X pares, esos pares no van a salir todos el 1 de mayo, van a ir saliendo. Mi labor es conectar bien con mi centro logístico, explicarle para cuántos días es la rotación determinada, explicarle cuáles son los picos, explicarle con la previsión de la demanda cuál es el funcionamiento para que ellos estén preparados para evitar esos momentos de tensión. Tú imagínate que ahora, pues hemos tenido el pico del día a la madre, yo no coordino con mi almacén y no digo que voy a sacar todos los días 600 pares al día. Pues a lo mejor colapso, pues también tengo que pensar que no solo me sirven a mí, ¿no? Que sirven acá en la wholesale. Entonces tengo que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Pero ha habido muchos cambios. Yo creo que ha habido muchos cambios potentes para adaptarnos a esta nueva era y sobre todo garantizar velocidad, rentabilidad, imagen. Tenemos que, si hay una demanda, el producto tiene que estar porque una clienta lo ha pedido porque lo necesita en sus pies y eso es imagen de marca. Entonces ese cóctel tenemos que acelerarlo, ¿no? Agilizarlo. Oye, en esta parte, Luis, que hablamos de pasar de una empresa que fabrica y vende al por mayor a ir a consumidor final, hay un reto aquí que no sé cómo lo has vivido tú, que es, oye, pues ahora la compañía necesita un equipo, ¿no? Porque al final el por mayor es, oye, una llamada o un email y sacamos dos camiones, tres contenedores, con una llamada o con dos personas puedes llegar a facturar muchos millones de euros, ¿no? Porque al final son pedidos recurrentes al por mayor y demás. Cuando montas un equipo de e-commerce, al final, oye, necesitas diferentes roles, o sea, aumenta el gasto de la estructura de la compañía y es un goteo, ¿no? Quizás para facturar online uno o dos millones de euros, el gasto de la compañía es mucho más alto que al por mayor facturar ese mismo uno o dos millones de euros, ¿no? Esto requiere, ¿no?, como una reeducación, ¿no?, de aquellos directivos más tradicionales acostumbrados a llegar a una cifra de negocio ya, pues, oye, gestionando con un par de comerciales pedidos millonarios a, no, es que ahora los pedidos son de ticket medio, 60, 70, 80 euros y necesitamos 5, 6, 7 personas en el equipo para poder mover esto, ¿no? ¿Cómo gestionas toda esta parte con el board de la compañía? Es así, es así lo que dices, pero aquí nos tenemos que plantear el tema de, es una inversión o es un gasto, para mí es una inversión, es una inversión en talento es lo mejor que pueden hacer las compañías, al final. Entonces, nosotros hemos invertido mucho talento para el área digital, explicando, también hemos sido muy educativos, ¿no?, en el proceso de contar a la empresa que el formato era distinto, el formato de trabajo era distinto y esto también implica una adaptación, ¿no?, de efectivamente, oye, donde antes servía un, lo que decía, pues, un marzo y vendía 3 millones de euros, ahora yo ya sé que en negocios digitales va a ir poco a poco y esto implica un poco un conocimiento de la empresa. A veces hay momentos de tensión donde no se entiende, ¿vale?, donde no se entiende estos ritmos diferentes y es donde entra mi, juego mi rol, ¿no?, de explicar, de fomentar, de, bueno, bueno, de llegar a ese objetivo, ¿no?, de, sobre todo, transmitir que negocios digitales tienen un objetivo global, tienen otros tiempos y tienen un equipo que, obviamente, efectivamente, a lo mejor es más amplio en determinadas maneras, pero, bueno, es uno de mis grandes retos. Qué chulo todo esto. Porque, claro, si un Josepo no mete su división digital, ¿cuál es el riesgo, no?, al final, un poco por lo que decía Andrés, ¿no?, tienes una compañía, Josepo, antes de que entraras tú, con su canal wholesale, con sus tiendas, con un volumen de negocio ya relativamente fuerte y podría haber dicho, oye, pues ya mis wholesalers ya venden online. ¿Cuál es el problema o qué pega leve esto a ese planteamiento? Porque es mucho más interesante, que entiendo que es como ves, por eso estás tú. Claro, efectivamente, de hecho, con muchos players que ya hay acuerdos wholesale y son players online, no sé, por ponerte un ejemplo, pues un salando, de ahora trabajamos en el canal wholesale y el canal digital, digamos, ¿no? Entonces, quiero decirte que, efectivamente, algunos clientes ya estaban, ¿no? Por tanto, la empresa podría decir, bueno, yo vendo esto online, me olvido de problemas, me olvido de atención al cliente, me olvido de todo, reentrar a la mercancía ya es un tema suyo. Efectivamente, podía haberlo hecho, pero ahí es un poco la diferencia entre, yo creo que las grandes empresas o los grandes proyectos y los que no lo son, ¿no? Es el mirar más allá, ¿no? Entonces, si sobre todo quieres que tu marca llegue, ¿no?, y transmita, el control lo tienes que tener. Y ese control, al final, en todo el proceso te hablo, ¿eh? En todo el proceso, desde que entra el pedido de un cliente hasta que el cliente recibe el zapato, hasta que se lo pone, hasta que todo va bien y hasta que se convierte en el reto, ¿no? Que se convierta en un embajador de la marca. Yo creo que ahí la empresa, yo creo que hizo una reflexión profunda de qué es lo que quería y lo que quería es controlar todo el proceso, ¿no? Llevarlo desde el principio hasta el fin, desde expedir un zapato a que la clienta se lo ponga y se convierta en una embajadora de la marca. Entonces, es un... Tuvo que ser, ¿eh? Tuvo que ser, porque para eso me ficharon a mí, tuvo que ser un bonito periodo de reflexión, ¿no? Llegar a esa conclusión, porque lo más fácil, a lo mejor, no hubiese sido montar en un clavo, ¿no? Otra sociedad, otra manera, adaptación de centro logístico, personal... Pues probablemente no hubiese sido el camino más fácil, pero bueno. Creo que, bueno, qué voy a decir yo, ¿no? Pero creo que es una buena decisión. Sí, yo también creo que es un canal que permite a las marcas escuchar a los clientes, ¿no? Conocer mejor a los clientes y al final esto, oye, pues se consigue una mejora de producto y trae muchos beneficios, ¿no? Porque lo que pasa en muchos sectores es que los fabricantes no tienen la capacidad de escuchar o les faltan datos, ¿no? Les faltan datos de consumo, no se... No se obtienen datos de los vendedores, pues por celo, por lo que sea, porque no se comparten y es una forma de, oye, tener un canal en el mercado que nos permite escuchar justo lo que tú decías, si algo despuntan online, le está dando un mensaje a la compañía de por dónde ha de tirar y demás, ¿no? Yo creo que aquí hay dos conceptos muy buenos. Uno es, sobre todo en el canal wholesale, el selling y el sellout. Es decir, el canal wholesale tiene datos de selling, es decir, qué mercancía vendo a un cliente, pero en muchos players no tenemos ese sellout, es decir, qué venden, ¿no? Hay cliente final, ¿no? Es que vende esa tienda de zapatos a ese cliente final. Y eso es importantísimo y es uno de los grandes retos para mí que toda empresa fabricante debería pelear, ¿no? Al final tener el selling, claro, y tener el sellout porque esto es oro. Nosotros en el área digital tenemos esa información. Y aparte aquí quiero destacar a mi equipo, que yo lo llamo el equipo de atención al fan, que extraemos mucha información del cliente. Qué gusta, qué no gusta, qué incidencia ha pasado, qué problemática, todo, ¿no? Al final. Y esto es oro para las compañías. Al final, saber utilizar esta información es oro porque en lo que has dicho tú, Andrés, nos da información para productos nuevos. Nos da información para mejorar procesos de transporte, desde pagos. Nos da información para mejorar el customer journey del cliente. Nos da tanto. Yo creo que hay que invertir mucho tiempo en esto y en... Esto es muy americano, pero al final al cliente hay que dárselo todo, ¿no? Y siempre con vista esa proyección. Es decir, que vuelva a pensar en la marca, ¿no? Bueno, pues ese es el gran reto, ¿no? La verdad que da gusto escuchar a Luis. Luis, comentabas también, por ejemplo, en el caso de Zalando, ¿no? De que lo tenéis como wholesale, está online. Y me lleva un poco a que podamos explicar que tú llevas toda la parte online, que es todo lo que está dentro de online. Porque, claro, no es solo, evidentemente, no solo la tienda online, ¿no? Incluso la tienda online de Josepo es una parte más dentro de muchas cosas. ¿Cuáles son todos los canales que gestionas tú dentro de la parte online y cuáles son las peculiaridades de cada uno? Si nos puedes contar porcentaje de venta en cada uno, tú lo que puedas contar. Claro. Bueno, como decían, nosotros dentro del área digital le llamamos Josepo.com, que representaría el 30% de la venta de los canales digitales. Y luego estamos en los principales marketplaces de Europa, ¿vale? Estamos en Amazon, estamos en Zalando, en el corte inglés, Spartu, Privalia, estamos en muchos sitios. Pero te diría que en Europa a nivel de marketplace estamos. Y luego también estamos conectados con zapaterías. Bueno, pues al final dando un servicio de dropshipping, ¿no? Porque, bueno, ofreciendo el portfolio que tiene Josepo y dando facilidades a lo que es una zapatería para estar conectada, ¿no? Con lo que es la marca. Entonces, Josepo.com se llevaría el 30% de la facturación. Luego vendría el grueso de marketplace que podríamos decir entre Amazon, Zalando, Etsy y tal, que se llevarían un poco, pues estarían dando, pues sí, por ahí el 50, 55, 58% de la facturación. Y luego el resto entre dropshipping o marketplace no tan relevantes que, bueno, pues un poco completarían el pastel. Al final vendemos en marketplace, pero dentro de un marketplace vendemos en muchos países con sus particularidades y con su análisis independiente, ¿no? Entonces, al final se juntan o la foto global que yo tengo es que tengo 21 clientes, ¿no? De momento. Y, bueno, con visión a tener más, pero un poco sería esa la foto. Gran reto o grandes players yo creo que es conocer, creo que estamos en los marketplaces más potentes de Europa. Creo que tenemos un gran reto de saltar, ¿no? De estar en los marketplaces más potentes de América y llegará. Y luego, sobre todo, el gran reto es adaptarnos a las necesidades del cliente de cada marketplace. Es importante. Esto es un poco una exigencia que tengo con mi equipo, ¿no? De conocer en detalle qué es lo que necesita el cliente de Amazon en Francia, por ejemplo. Claro. En esta conexión, claro, por un lado es conocer al cliente Josepo y aportarle y mantener la esencia de marca. Y, por otro lado, es adaptación al cliente de cada marketplace. Entiendo que hay ahí, a veces, incluso una tensión, ¿no? O puede haber una cierta dicotomía. ¿Cómo lo gestionáis? Tú imagínate que, por ejemplo, yo me levanté un día y digo, oye, en Josepo.com todo al 50% de descuento. Pues, claro, vendería mucho Josepo.com, pero el resto de estructura no vendería nada, ¿no? Entonces, uno, mi equipo se cabrería conmigo, obviamente, y otro estaríamos rompiendo, ¿no? Estaríamos jugando un partido donde un equipo juega con dos jugadores más que otro, ¿no? Entonces, al final, mi objetivo es buscar el equilibrio, ¿no? Porque, al final, si quiero cuidar la imagen, tengo que garantizar las mismas condiciones de juego. Luego, sí, claro, obviamente, pues, si un marketplace hace una acción comercial puntual, sí, nos adaptaremos, ¿no? Pero siempre respetando lo que es la esencia, ¿no? Al final, no puedo reventar o no puedo ir contra mis principios, ¿no? De reventar pricing en la parte de producto o de contar cosas distintas en cada marketplace de lo que es Josepo, ¿no? Entonces, yo creo que mi principal rol aquí es buscar el equilibrio entre todos los canales y luego, pues, hacer las adaptaciones puntuales, que, como te decía, llegan y están. Pero sí que es un punto importante, ¿eh? Es un punto importante. Porque ya te digo, si al final haces una acción muy agresiva en uno, va a afectar a en otro. Y, al final, buscamos una rentabilidad global del área digital y buscamos una rentabilidad específica de cada uno de los canales. Oye, Luis, una cosa. A nivel práctico, operativo, ¿cómo tenéis algún sistema que habéis creado que os permita automatizar todo este control de 21 canales diferentes? ¿Cómo lleváis esta parte más técnica? A ver, estamos... Nosotros tenemos toda la data en el Power BI, Business Intelligence. Entonces, para mí ese es el termómetro de mi día a día. Al final esto es como... Yo siempre lo digo, ¿no? Pues, al final me siento como un doctor, ¿no? Porque en el hospital cada mañana, entonces, ve los pacientes y ve dónde... Hostia, este está malito. Hay que ir centrarse aquí. O sea, en esta parte tenemos que aplicar palancas de mejora en la parte de margen o en la parte de producto o en la parte de presupuesto o en la parte de costes operativos. No sé. La verdad es que cada día cada uno tiene un problema. Eso es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ya te digo, toda la data de esa manera y tenemos, la verdad, que un despliegue de información y de detalle máximo para tener una visión, ¿no? Una radiografía cuando haces de las palancas a tocar, de las palancas a mejorar. Luego es verdad que tenemos unos procesos de lo que es la gestión de pedidos muy automatizados, automatizados. Es decir, aquí no hay procesos manuales. Aquí todo está estructurado, todo está automatizado y todo está optimizado para entrar pedido, sale pedido. Al final. Y sé que esto es un básico, pero luego que al final cada marketplace es un mundo y hay mucha tarea manual y mucha cuestión. Aquí es una exigencia mía, al final, automatizar todos los procesos. Porque al final, si tienes la data, tienes la información registrada, nosotros, la herramienta que utilizamos nosotros, el Power BI, y tienes la optimización y automatización de procesos, todo fluye, todo es mucho más fácil. Creo que es la manera que hay que trabajar. Y obviamente, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar procesos. Claro. O algunos marketplaces en mente que a lo mejor hay que determinar, mejorar procesos de tiempos de entrega y varía esto un poco la foto. Cada uno también tiene, por supuesto, sus sales de mejora en lo que es eficiencia de procesos. Con todo esto que has dicho, Luis, ¿tenéis todo el catálogo de Josepon en todos los canales en los que está? Es decir, ¿cómo es esa gestión de catálogo por canal? ¿Va todo a todos los lados o con cada uno? ¿Sabéis que hay una pequeña parte del porcentaje del catálogo? ¿O tenéis distintos modelos? Entiendo, por ejemplo, un Zaland, un Amazon, a lo mejor incluso tienes distintos modelos de venta y vendes parte del catálogo en cada modelo. Pues mira, aquí al final, tenemos que conocer a cada marketplace. Entonces, hay marketplaces que tenemos cápsulas especiales de colección, hay marketplaces que comparten todo el catálogo. Por ejemplo, Josepon.com tiene todo el catálogo. ¿Vale? Pues es obvio, el final es nuestra tienda, 24 horas, 7 días abiertas y mostramos todo lo que tenemos. Pero no todos los marketplaces tienen. Entonces, al final, por ejemplo, lo que es los modelos de campaña que llamamos modelos estratégicos, los que nos representan, los que transmiten el verano, este verano, por ejemplo, ¿qué modelos transmite la esencia de Giuseppo? Eso es, por supuesto, lo tiene todo el mundo. Pero luego hay muchas diferenciaciones. A lo mejor, en la parte de, por poner un ejemplo, en el pleno invierno, o sea, en la parte de Zalando Alemania, me interesa tener la colección esa más invernal, con forros adaptados, waterproof, pisos especiales, y esa no la tengo en España. Esas adaptaciones. En cambio, en España, al final, tengo ese producto más fresco, entre comillas, más color, un poco varía. Varía en sentido de adaptación al mercado, conocimiento de lo que requiere ese marketplace, ¿vale? Y apuesta estratégica. Obviamente, ¿dónde haces tus esfuerzos? En aquellos canales que más venta y rentabilidad te generan. Entonces, a nivel de producto, que es uno de los pilares, pues, obviamente, voy a hacer más esfuerzos en un Amazon que tiene un grandísimo peso que en otro player que, a lo mejor, todavía no tiene ese recorrido, ¿no? Y esto también hay que adaptarlo. Al final, es un poco la necesidad de cada cliente, ¿no? Porque para mí, al final, son clientes lo que demanda. Y, como te decía, creo que cada vez más se va a colecciones más, no tan temporales, no verano-invierno. Siempre va a haber productos que solo se venden en verano y en invierno, está claro, una sandalia o una bota. O sea, pero se estiran más las colecciones y luego también se entra más en esas especificaciones técnicas por cliente. Bien para Giuseppo.com con una cápsula superimagen, bien para Zalando Norte Europa con algo adaptado, bien, al final, cada uno tiene su misterio. Lo que dices de que ya no hay temporadas, Luis. Ahora está la moda de, bueno, de llevar los pantalones, los tejanos altos, ¿no? Y casi sin calcetines, ¿no? Y ves a la gente en pleno invierno pasando un frío. Yo soy más tradicional. Yo en verano llevo calcetines de gordos. Ves a la gente allí con los pantalones por encima de los tobillos sin calcetines en pleno invierno, con unas zapatillas de verano. Y esto explica un poco, ¿no? Esto que comentas. Oye, al final, pues sobre todo la gente joven, ¿no? Que va... Yo me quedo alucinando viendo a la gente joven en invierno que van casi vestidos de verano, ¿no? Esto al final impacta esas modas, esas tendencias. Estás mayor, Barreto. Lo que estás dejando claro es que estás mayor. Sí, yo creo que a partir de una edad sufrimos un poco más el frío, ¿no? Pero yo creo que al final, Andrés, es él. Yo, sin entrar, obviamente, no soy un experto en moda, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que busca el cliente? En el caso de Giuseppe, ¿no? ¿Qué es lo que busca? O sea, ¿el cliente busca una snicker que no sea tan abrigada, entre comillas, y que le sirva para ponérsela desde septiembre hasta junio? Tenemos que dársela. Tenemos que dársela ya más. Porque lo hemos notado, no solo en Giuseppe, o otros players que fabrican el micker y que lo hacen súper bien, como, por ejemplo, Hof o otros, al final, también trabajan ese concepto, ¿no? De determinados productos que sirven para todo el año. Y eso es así. Es decir, ha cambiado. Con adaptaciones, luego ya el gusto de cada persona, ya ahí no entro de cómo combinarlo, ¿no? Y de ponerse calcetín o no calcetín. Pero al final, tenemos que pensar, ¿no? Por eso ese factor tendencia, al final, es que ese factor tendencia y agilidad en la moda es clave. Es que somos moda. Es que tenemos que ser ágiles. Tenemos que dar respuesta. Y por eso te digo yo que las colecciones atemporales, pues hay clientes que buscan eso, que buscan ese producto para todo el año. Hay un tema de practicidad también, ¿no? En mi casa, yo tengo a mi madre viviendo con nosotros. Entonces, claro, cambia el armario. Esa mentalidad de hace 30 años de que se cambia el armario, se cambia la ropa que hay. Y, sin embargo, mi mujer y yo, pues, no. Hace mucho que nunca hemos tenido esa mentalidad. Somos ya, al final, buscas el puedo ponerme algo todos los días, no preocuparme mucho. Y yo creo que es un tema social, ¿no? De cómo la sociedad va cambiando un poco sus prioridades. Y las marcas, como dice Luis, tienen que adaptarse a ese contexto social que ha cambiado, ¿no? Dónde está la mayoría de la gente. Luis, quería preguntarte también. Bien, si puedes elegir en cada marketplace, como tenemos sobre todo Amazon, Zalando, formatos por lo general más vendedor o más seller, ¿no? Al final, casi más un formato wholesale, en el sentido en el que tú le vendes el producto a ellos y otro donde lo controlas tú. ¿Qué prefieres o cómo te enfrentas a ello? ¿Qué ventajas tiene cada uno para ti? ¿Y cómo intentas controlarlo? Porque sé que todo es tricky. Mira, por ejemplo, te hablo Amazon por el tipo de cliente, gestiono yo tanto la cuenta, digamos que sería a lo mejor wholesale, entendido como wholesale, al final la Amazon un poco lo veo más híbrido, o la cuenta seller, ¿no? Que gestiono. A ver, yo creo que el wholesale al final lo que también te da es un aprendizaje. Es decir, sobre todo con Amazon estamos trabajando mucho la previsión de la demanda. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Aprovechar ese conocimiento que nos da Amazon y para ver la evolución, ¿no? En las siguientes semanas de información, ¿no? Amazon está al final. Eso para mí es vital, ¿no? Lo que nos da el canal wholesale de esa ventaja de conocimiento es espectacular. Pero luego está el seller, que los sellers bien trabajados o en general, sí, dentro de tu estructura, tu margen lo tienes controlado, tu proceso de, bueno, tu optimizado lo que es el proceso de trabajo, creo que también son, y por cierto, un margen de un marketplace, que obviamente debe superar el 48 o 50% para ser un negocio rentable, ¿no? Por todo lo que lleva, ¿no? Esa cuenta de explotación. Pero yo, volviendo un poco al tema, creo que un seller también te da esa información del día. Te da ese mensaje de esto es lo que hay ahora, ¿no? Para adaptarte tú también al formato vendor. Entonces, creo que hacen una gran combinación. También luego por estrategia de mercado. Fíjate al final, con Amazon hablando, tienes vendor y tienes seller, a lo mejor seller te sirve como complemento para aquella parte de colección que no has logrado vender en el formato vendor, ¿no? Entonces, bueno, bien, perfecto. No he vendido, no he logrado vender esta parte de colección, la pongo en los mercados sellers, intento demostrarle a Amazon para futuras colecciones que determinadas familias sí que tienen aceptación. Entonces, al final es nutrirnos de lo que nos da seller del día a día para, en el caso del otro formato, un poco intentar hacer ese trasvase de información. Claro. Y en vuestro caso, entiendo nada más que a veces os sabréis o puede ser que os habéis encontrado con wholesalers, los que le vendéis vuestro producto por más tradicional, que luego ellos también vendan en marketplaces. ¿Esto se da? ¿Y si se da, ¿cómo lo gestionáis? Porque, claro, ahí empieza, entiendo que empieza a haber un conflicto de intereses por varios lados. Ah, claro que se da. Eso es un tal. Yo creo que, al final, cuando se respeta la regla del juego, no hay ningún problema. Al contrario, al final, oye, lo que queremos es que el ecosistema fluya, que todos vendan. Yo no soy una persona que... Joder, yo creo que vendan todos. Yo doy mis competidores porque eso me hará mejor. Y entonces, no hay ningún problema porque se respeta la regla del juego. ¿Qué pasa? Que luego están... Ah, no. Al final hay determinados piratas que revientan esa regla del juego. Entonces, creo que era el momento de tomar decisiones valientes y es así. Al final, si alguien revienta la estrategia... Lo decía antes con el ejemplo. Si revientas la estrategia de pricing, al final, te cargas el mercado, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar decisiones valientes en pro de defender la imagen, la estabilidad, no solo de la marca, sino también el respeto a todos los clientes que sí que juegan, ¿no? Con las reglas de... Valga la redundancia, con las reglas de juego, ¿no? Y creo que es un punto importante. Aquí hay que tomar decisiones valientes. Cuando alguien se sale... Y la decisión valiente a veces es decir, oye, bueno, a lo mejor pierdo un cliente de facturación muy gorda, pero es que a nivel... A lo mejor el retorno inmediato no lo vea esta campaña, pero puede que lo vea en cinco años. Y ese es el momento. Y eso creo que es lo que dice la madurez de las empresas. Y, claro, totalmente de acuerdo, pero entiendo que en algún momento determinado eso te puede generar una tensión interna, ¿no? Porque si el que le vende, claro, porque si le vendes tú a esa persona, tú en el fondo lo puedes decidir. Oye, pues no te... Imagínate, no te vendo porque me la has jugado en Amazon, ¿no? Por decir algo. Pero si es Josepo Matriz o Josepo la parte de Holsey la que vende, te va a poner un comercial ahí que en un momento determinado dirá, joder, el cabrón del Luis este que me está poniendo en un problema y me dice que no le venda a este. ¿Cómo se vive eso internamente? A ver, claro, claro que hay esa tensión. Esto es vidilla, ¿no? La vidilla de las empresas, ¿no? La pelea. A ver, yo creo que esto ha pasado y me ha pasado siempre. Me pasó en la etapa de Indite sin inicio y me pasó en otros proyectos siempre esa tensión de los dos canales, ¿no? De, joder, me estás quitando clientes, ¿no? Al final, bueno, yo eso de quitar, ¿no? Hay que poner el freno. Al final es, aquí no pierdes tú ni pierde yo y esto es difícil sobre todo cuando hay pasta de por medio, ¿no? No pierdes tú, no pierdes tú, sino pierde o gana la marca. Entonces, yo creo que en toda reflexión tenemos que pararnos a pensar qué es lo mejor para la marca, tanto a corto, medio o largo plazo. Y yo creo que ahí se resuelven muchos de estos debates, ¿no? Al final, ¿es lo mejor para la marca tener un cliente ahora que te está facturando un huevo, pero te está reventando el pricing y la imagen? Ya, pues, joder, o le pegas un toque o cortamos. Oye, a lo mejor en otras compañías, escucha, esto da igual y van así, o sea, al día el pricing y me da igual la marca, me da igual la estructura de precios, me da igual la imagen y perfecto, perfectamente lo hable. Pero es eso, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la marca? Yo creo, y cuando se hace esta pregunta, se hace bien en el foro adecuado, es que todo fluye. Obviamente que hay tensiones, que todo no es maravilloso, ¿no? Pero creo que siempre trato de resolverlo por ahí. Hola. Oye, antes hablabas de Inditex y yo quería un poco preguntarte tu experiencia que alguna vez ya me la has contado, pero estaría guay y que la gente conozca esta parte de tu vida. Tu experiencia en Inditex, exactamente en Pull&Bear, abriendo tiendas, ¿qué experiencia tienes de ahí? ¿Cómo aplicas esos aprendizajes hoy? Y demás. Bueno, eso fue casi 10 años de mi vida y maravilloso. Se pasa por muchos puestos dentro de Inditex, como Product Manager, responsable de Merchant, la última etapa responsable de e-commerce, muchos años, abriendo el canal a ver Inditex como un máster. me enseñó a entender que no solo poner un producto en una pared, es a entender e interpretar el camino que hace el cliente para coger ese producto y la sensación que le produce comprarse una camiseta de Pull&Bear, una sudadera de Pull&Bear y ponerse la E y estar con sus amigos con esa sudadera que pone Pull&Bear desde 1991. Esto es la leche. Entender eso, ¿no? Y me fascinó. El proceso de trabajo en tienda es brutal. Yo he abierto muchas tiendas, te diría, ahora no, ahora ya hay muchas más, pero en su día abrí el mercado de Francia, un montón en Italia, en Grecia, Europa me lo he recorrido entero y abrir una tienda era un proyecto maravilloso. Formación de personal, análisis de cuál va a ser los mapas de calor de la tienda, el estudio de pricing, qué hacer, qué no hacer, la evolución de una obra, todo lo que ello conlleva y la tensión. Fue un capítulo importante y de todo, fíjate, de toda esa visión de tienda que cogí, todo se aplica al mundo e-commerce, todo se aplica al mundo digital. Cómo colocamos el producto, cómo analizamos los mapas de calor, cómo evolvamos el Customer Journey, cómo atendemos al fan, de verdad, de todo he cogido cosas pinceladas, al final, digamos que no he hecho un copia pega, porque siempre le doy mi esencia, pero de todo, de todo lo he aprendido. Qué bueno, Luis, sí, sí, no, estoy seguro que te hizo súper mejor profesional, ¿no? Toda esa experiencia y que hoy, claro, también tener una visión de omnicanalidad, poder entender justo lo que decías, ¿no? Más un tema de merchandising, cómo evoluciona un stock, cómo atravesar a diferentes tipos de usuarios, que no todos los usuarios son iguales, porque oye, Inditex tiene algo que es que, ¿cuál es el target, ¿no? Al final, yo sé, no sé, pues, yo creo que no tienen un target en concreto, por ejemplo, una marca dice, yo vendo a Generación Z, pero es que las marcas de Inditex, ves a gente con 60 años con ropa de Bull & Beer y ves a chavales de 18 o 20 años con la misma ropa también, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Blue Banana están ahora también intentando romper esa barrera de no quedarse con un segmento, porque al final la gente crece, ¿no? y yo quería, sí, y quería un poco también conocer, tú que eres, para mí, el baldano del e-commerce, ¿eh? ¿Cuáles son tus cinco aspectos imprescindibles del e-commerce? Aquellos cinco aspectos que, oye, esto sí o sí tenemos que tenerlo bien, tenemos que, para tener una buena estrategia. Pues mira, aparte de una base que, si no logramos que el zapato lo lleven nuestras clientas puestos, si no logramos que una clienta se vaya a comer con sus amigas y lleve la Giuseppo, todo lo demás no tiene sentido, no estaré haciendo bien el trabajo. Esa es mi obsesión, Andrés. Y luego, como te decía, todo mi pilar estratégico sí que se basa en tres aspectos, ¿no? Es decir, producto, conocer todo lo relacionado con producto porque es vital, es el termómetro del mercado, insisto, trabajamos en una empresa de moda y además mi equipo tiene una obsesión en producto desde, te puede parecer chorradas, pero al final los informes, nuestros informes, aparecen las imágenes de los productos porque necesito que mi equipo interiorice que está trabajando con moda, que vea el producto, cómo quedaría el producto puesto en el pie de los clientes. Producto es vital. Otra patada fundamental para mí, otro aspecto fundamental es el contenido, que lo decía, es decir, cómo contamos toda la historia de Giuseppe y al final el contenido va muy relacionado también con el target al que queremos llegar, ¿no? Porque al final, oye, Giuseppe, te diría que el 90% de sus clientes son mujeres porque compran para ella o para los niños, pero la idea del contenido es contar que con Giuseppe ese niño que va a ir creciendo todas las etapas le podemos ir acompañando y esa mujer o mamá o en el proceso que esté, en el punto de vida que esté, tenemos un zapato para cada momento de su vida. Luego, por tanto, contar eso es súper importante. Y el tercer punto fundamental es la tecnología, es decir, qué voy a utilizar de la parte de tecnología tecnológicamente para impulsar, es decir, los motores de propulsión de mi negocio, es decir, los motores de propulsión que van a hacer no solo más rentables, sino que van a hacer agilizar el proceso que esa clienta lleve, insisto, el zapato y que cuando estén con sus amigas diga, eh, recomiendo Giuseppe. Todo, todo eso está relacionado con eso y para mí eso es un poco la clave y esto es muy fácil hablarlo y muy difícil llevarlo a cabo, eh. La verdad es un cóctel explosivo muy bien contado. Me ha gustado mucho, Luis, se ha empezado hablando de la importancia de que vuestra clienta lleve el zapato, ¿no? El zapato con sus amigas, que esto, desde un punto de vista de productos digitales es la activación y es el comienzo del funnel de fidelización, ¿no? Es decir, por lo general la gente habla del funnel de venta y tú has empezado hablando del funnel de fidelización, ¿no? Que esa usuaria lo use para que le guste la marca, para que se lo enseñe a sus amigas y empiece un poco todos esos efectos de red. Y encaja mucho que te hemos leído muchas veces sobre esto, es con tu foco con la fidelización. Cuéntanos tu visión sobre la fidelización y cómo la trabajáis. Mira, yo siempre digo una frase en total que digo que la fidelización es el nuevo evita de las compañías porque al final es algo obvio. Lo bueno que tengo yo es que soy un tío muy básico, digo, obviedades, ¿no? Entonces, un cliente recurrente es un cliente rentable. Me genera más margen, me genera menos gasto, me genera más rentabilidad. Entonces, eso es una de las obsesiones. Y aquí, Corti, y gracias a la ayuda de Product Hackers, yo pude, he podido despejar muchas hipótesis con el tema de la fidelización y me explico. Hubo un momento que pensaba, no puede ser que la fidelización solo sea un programa de puntos. Digo, entonces, gracias a vosotros empezamos a preguntar, empezamos a cuestionar y hicimos un trabajo de campo, hiciste un trabajo de campo brutal, encuestas, documentación, para sacar realmente qué es lo que valora nuestra clienta de ese programa de fidelización. Finalmente, fíjate, una conclusión es, al final, que la parte de puntos, pues obviamente ese sistema de puntos, pues como modo práctico, como modo operativo, es el que nuestra clienta Giuseppo valoraba, ¿no? Para tener. Y es en base ahí sobre el que estamos construyendo, ¿no? En base de esta práctica sobre el que estamos construyendo ese plan de fidelización. Pero en toda la parte de mi equipo, en toda la parte de la empresa, somos conscientes de que esto es vital, de que queremos que ese segmento de clientas que nos han comprado, hace años que nos compraron, tienen familia y compraron a su hijo, siga comprando tanto para ella como para su hijo. Queremos que esa fidelización, esa clienta, que a lo mejor nos compra dos pares al año, pues pasa a cuatro y no es tan descabellado. Bueno, al final, par de verano, par de invierno, par para su hijo, par para su marido, tampoco estamos pidiendo, estamos viendo una ida de olla mía. Al final, la fidelización está claro que es, era, era y es, escuchar qué quiere el cliente, escucharlo, adaptarlo, bien sea un programa de puntos, bien sea con ventajas, con descuentos, en función de, al final, del tipo de consumo que tengamos, para eso es súper importante, porque en el trabajo de segmentación del cliente, obviamente es otro básico, y luego, bueno, pues al final, llevarlo a cabo, y yo creo que eso es una evolución constante, al final, lo que le gusta a una clienta hoy, probablemente dentro de dos años, a nivel de retención, con una marca, se cambie, y ese es el gran reto, de cómo vamos a tocar, sobre todo también, a las nuevas, a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo vamos a tocar la fibra, ¿no? Para que se acuerden del tiempo, parte complicada también. Claro, aquí varias cosas, la primera es, ¿cómo de complicado es trazar esta fidelización cuando a una clienta, entiendo que os puede comprar por distintos canales, ¿no? Y entiendo que pasará, que claro, tú a lo mejor vendes un par, por josepo.com, pero a lo mejor esa clienta, la ha comprado también en Zalando, porque estaba un día viendo tal, y ha dicho, ostras, mira, josepo, que me gustan, y luego a lo mejor se ha ido un día, de tiendas, y ha comprado en una tienda física, no sé hasta qué punto, porque esto es algo que no está resuelto por lo general, no sé hasta qué punto está resolviendo esta pieza, de tener toda esa información, o cuáles son vuestros planes de hacer algo aquí. A ver, no, realmente te diría que estamos en una fase beta, sabemos que lo que has comentado es así, es una realidad, pero sí que sabemos aquella clienta que es pro comprar en josepo.com, sí o sí, porque es la marca, porque mi equipo de atención al fan habla con ellos, porque sabe sus necesidades, sabemos aquella clienta que es más pricing, porque la tenemos monitorizada, y bueno, totalmente respetable, si encuentro una promoción en Zalando, un producto de josepo, 10 euros más barato, pues ya adelante sin problema. Y luego sabemos que determinados marketplaces tienen a sus fans, ¿no? Pues oye, por ejemplo, por ejemplo, el corte inglés con sus ventas privadas para socios, pues ya sabemos que hay una parte de clientela que solo compra en el corte inglés por las ventajas, y compra josepo en el corte inglés, y me parece maravilloso, ¿no? Entonces, sí que conocemos determinadas particulares de cada canal, sí que hacemos unas distinciones entre esa clienta, Juan de la marca de josepo, y esa clienta que es pricing, ¿vale? Y sí que un poco más o menos la tenemos monitorizada, pero a partir de ahí nos queda un mundo, ¿no? En seguir trackeando, ¿no? En saber un poco los distintos caminos. Es algo, todavía nos queda mucho recorrido. Interesante. Vienen cosas chulas que hay que explorar por ahí. Y lo otro que te voy a preguntar también, porque me consta que habéis hecho algún movimiento en este tipo, tiene que ver con la adaptación a nuevas generaciones, a nuevos clientes, ¿no? Tenéis otras marcas, es decir, Josepo, la conocemos por Josepo, pero hay otras marcas, Hot Potatoes creo que es la parte de la... Sí. O sea, ¿qué otras marcas tenéis y por qué las creáis? Entiendo que con una cierta mira a acompañar más a vuestros clientes, a expandiros dentro de la familia, no sé, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, dentro de Josepo tenemos, obviamente, Josepo Woman Manikids, al final que representa un poco la esencia, esencia de colección o colección mediterránea, una apuesta de diseño muy alta, ¿vale? Y muchas referencias. Pero luego sí que es verdad que llegó un momento donde decíamos, bueno, al final, si queremos vestir al cliente en todas las partes de su etapa, pues, se nos queda cojo, ¿no? ¿Qué se nos queda cojo? Pues, se nos queda cojo el estar por casa. Entonces, para eso se creó una marca exclusiva, ¿no? Para vestirle al cliente con zapatillas de estar por casa. Se llama Hot Potatoes. Al final, Hot Potatoes dentro de la empresa es un nicho. Al final es un nicho. Es decir, porque solo vende, de hecho, la estrategia es, vendemos Hot Potatoes a través de Josepo.com y hemos creado un e-commerce de nicho que se llama Hot Potatoes.es. Al final, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos explotar ese nicho. Queremos seguir creciendo por las dos vías. Hot Potatoes es una marca de Josepo, pero tiene otra vía, ¿no? Y bueno, y luego también tenemos el concepto de verano, ¿no? De, que se llama la siesta, ¿no? De toda la parte de espardeña. Nada más pensada en lo que es, pues eso, el veraneo, ¿no? El quito y toda esa línea. Que viene a completar esa línea. Y, un poco la estrategia es parecida a Hot Potatoes. Y al final es, bueno, ahora estamos evaluando y por qué no en un futuro haremos un nicho propio, pero siempre, obviamente, bajo el paraguas de la marca madre que es Josepo. Y, y bueno, y la realidad es que Josepo Wong, por ser la familia, es la marca más representativa del grupo, la que se lleva casi, o sea, toda la factura, el gran peso de facturación. Y, pero bueno, te digo, estos nichos creo que nos dan mucho aprendizaje, nos dan, nos ayudan a crecer la colección, nos ayudan a preparar, al pie del cliente en todos los momentos del día y saber que Josepo, bueno, me voy a ir al gimnasio, tengo chanclas, me voy a trabajar, tengo la hermica en la propiedad, me quedo en casa, tengo la línea Hot Potatoes. Vale, entonces, un poco el concepto. Oye, Luis, hablando de rentabilidad, que antes decías que para ti marketing, ¿no? ¿Cómo era? ¿Marketing es el nuevo EBITDA? O algo así. La fidelización. La fidelización. La fidelización. Es el nuevo EBITDA, correcto, hablando de rentabilidad. Y, bueno, yo quería, preguntarte sobre una parte compleja que es, oye, hay canales que no funcionan, hay canales que no son rentables, que estamos perdiendo dinero y demás. ¿Cómo es la dureza, ¿no? De llegar a cerrar canales o unidades de negocio que no son rentables? ¿Cómo manejas los tiempos? ¿Cómo gestionas toda esta parte? Bueno, mira, al final, yo lo que os decía, nosotros tenemos una, las cuentas de explotación, tenemos cuentas de lo que es la sociedad global, lo que es la sociedad digital a nivel global, luego entramos a nivel negocio, imagínate, hablando, y luego entramos a nivel país, ¿vale? Entonces, cada mercado marketplace tiene una cuenta de explotación, sabemos si es rentable o no rentable, sabemos dónde tiene fugas, sabemos qué palancas hay que tocar, pero lo que quiero decir es que, a pesar de tener el dato, es decir, el dato específico de un mercado, por ejemplo, puntual, oye, pues, mire, este país, de que este marketplace no es rentable, bien, pero no me tengo que quedar solo con eso, es decir, la globalidad del marketplace, ¿qué foto es? ¿Es rentable o no rentable? Es decir, ¿me está haciendo, me está quitando mucha parte del pastel de la rentabilidad este país? Sí, no, creo porque a veces se toman decisiones solo, en base a eso, al final no serían acertadas, ¿no? También luego hay acuerdos por una cuestión de acuerdos comerciales o de imagen, que hay determinados países que sabemos que no son muy rentables, de un marketplace hay que mantenerlos, ¿no? Pero que sabemos que otros mercados, pues, son súper rentables. Ya, por ejemplo, al final, lo digo con total franqueza, instalando Alemania, las devoluciones nos matan, entonces, no es el país más rentable, pero ¿qué pasa? Que otros mercados, que no tienen tanta tasa de devolución, sí que ayudan a esa rentabilidad global del área digital, ¿no? Entonces, bueno, al final la tasa de devolución es un enemigo de la rentabilidad que hay que luchar y hay que poner palancas, ¿no? Y remedios. Pero bueno, lo que digo es, hablemos, veamos la cuenta de explotación por mercado, tengamos un titular, veamos la cuenta de explotación del marketplace a nivel global y veamos la cuenta de explotación global de negocios digitales, para ya sacar un poco la conclusión definitiva de no decir, oye, tal, por supuesto, es durísimo decir, es la más dura decir, cierro un país donde he apostado, he invertido dinero, he enviado pares, es la parte que a todos supongo que nos costará y que la decisión como que la ralentizamos, pero aquí hay que cambiar el chip, o sea, yo el primero, he padecido ese error de alargar demasiado procesos que sabía que no iban a ningún lado, hay que cambiar el chip y que al final, pues si el margen de contribución de ese canal no es tal y no apoya y no hace nada y no es estratégico, no es imagen, Luis, y referente al tema de evoluciones, porque es un tema bastante complejo, que impacta directo en la rentabilidad y demás, ¿qué cosas, qué novedades, qué tecnología estáis aplicando, qué estáis haciendo para reducir estos volúmenes de evoluciones? Pues mira, una que ya lo ha hecho Zara y al final, la primera te diría es cobrar de evoluciones, ya ha llegado un momento donde no era sostenible no cobrar de evoluciones, sobre todo en la parte del mundo, yo soy un punto conveniente en todos los países del mundo, pues quitando España, el resto cobramos de evoluciones, porque ya se hacía muy difícil sostener una operación, cobrando una de evolución, o imagínate un cliente que te devuelve de Rumanía, son 15 euros del porte de vuelta, pues fíjalo allí, ojo, que te mata, con Rumanía un ejemplo, pero bueno, al final Alemania siendo el país que más devuelve, entonces, primero es un poco esa parte monetaria, y lo segundo es intentar poner palangas o acciones que traten de evitar, pues oye, una, en el calzado tenemos el gran hándicap de las tallas, para ti corte a lo mejor usas un 42 en una marca y un 42 y medio en otra, bueno, tenemos un recomendador de tallas, que intentamos ayudarte o guiarte, tenemos un equipo de atención al equipo de España que también trata de guiarte en el caso de preguntas, digamos que un poco aplicamos la tecnología para intentar ese proceso, y luego sabemos, Andrés, que el factor o la tendencia de ahora me compro tres y devuelvo dos, ya está prácticamente instaurado en todos los países, empezaba en Alemania y en Norte Europa, que a veces está llegando más a España porque se nota y porque yo veo los pedidos y yo sé cuando una clienta, ya cuando tú ves la cesta de esa clienta sabes si te va a devolver o no, eso se nota, y entonces, bueno, pues un poco intentar aprender de qué puedo hacer, es decir, facilidades al cliente de devolución, optimizar los costes de transporte de vuelta, a lo mejor ya no hay que ir a la puerta del cliente a recogerle el zapato, ahora para eso están los puntos de recogida, y ahí ahorras un poquito, y luego pues seguir o siendo consciente de que si abres un mercado internacional, tienes que competir con esa regla del juego, entonces si abres en Alemania, pues en tu cuenta de explotación, en la tasa de cuando tú hagas los escenarios, en la tasa de devoluciones, pues te recomiendo que pongas un 60-70% de tasa de devolución, para que el número, veas el número como queda. Diciendo esto, ¿cuáles son los números? O sea, por países, ¿qué tasa de devolución esperaba por país? Si estamos en moda, deberíamos tener en mente. Sí, pues mira, por ejemplo, una Alemania rondará al 60%, 60-65, en España entre el 15 y el 20, Italia 20-30, Francia Aiden 20-30, Reino Unido también un poquito más, te diría que 40-45 aproximadamente, toda la parte centro-norte Europa, 50 es un poco lo que oscila, al final un poco esos porcentajes, el más destacado siempre es Alemania, pero por ahí un poco sería. Aquí hay dos cosas en temas de devoluciones, que bueno, he estado comentando con dos personas, uno con Juan Sández de GLS, no sé si lo conocéis, y luego otro con Galo de Reina de IF en la Smile, que esta gente es una tecnología que ayuda a optimizar el tema de las devoluciones y demás, toda la logística inversa. Y con Juan siempre hablamos de, oye, hay una tendencia del consumidor digital, que es algo de diferencia entre el online y el offline, aunque sea el mismo comprador, devuelven más, devuelven más. Si te toca ir a una tienda y llevar el paquete, compras una tienda física, hay muchas menos devoluciones por el mismo hecho. Entonces, hay ahí como un poco de injusticia, en el canal, de, oye, ¿por qué en digital devuelves, se te dispara el dedo de la devolución tan rápido, pero cuando tienes que ir al centro comercial y llevar el paquete y tal, no lo haces, ¿no? Y luego, por otro lado, contaba Galo de Reina, el CEO de IF en la Smile, que ellos plantean, o ven las, el cobrar por las devoluciones, que es lo que tú dijiste antes, como una oportunidad de, por un lado, premiar a aquellos clientes fieles, que tienen un buen comportamiento, un buen histórico, utilizando los datos, buen histórico de compras, son fieles y demás, oye, devoluciones gratuitas. Y aquellos clientes, o que, o esas primeras compras, aquellos clientes que tienen malos comportamientos, pues vosotros pagáis, ¿no? Entonces, comentaba él, oye, es una oportunidad para fidelizar, ¿no? O, por ejemplo, lo hace Nike, ¿no? Que te da, te da cosas premium, cuando te haces miembro de su club de Nike, pues te da devoluciones gratis, envíos gratis, no sé qué, pero claro, si tienes malos comportamientos, tú vas a pagar. Claro, yo creo que aquí, sí, totalmente, me parecen muy buenas ideas, y muchas de ellas están encima de mi mesa. Pero aquí, esto es muy, también muy antiguo, marketinianamente, se trata de hacer la pregunta adecuada. Por ejemplo, hay muchos estudios, ¿no?, de restaurantes que tenían reservas y luego la gente no iba. Y entonces, al final, implantaron métodos de la llamada antes de la reserva, ¿no? De, oye, le confirmamos que va a usted a venir a la reserva, ¿no? Y la gente da su palabra y, no falla. En tienda física pasa un poco lo mismo, es decir, al final, oye, me llevo dos vaqueros porque, macho, no voy a volver ahí al mostrador a darle una montaña de tal, que luego siempre, no digo que no. Y en cambio, en negocios digitales, pues como no vemos, ¿no? Es decir, al final, voy a comprar 10 zapatos sin quedarme uno y devolverte nueve. Es así y es lo que pasa. Lo que digo yo y la reflexión es que quizá, es decir, obviamente todas esas acciones que has comentado son maravillosas y hay que llevarlas a cabo y premiar a los mejores. Siempre hay que premiar a los mejores, a los que se portan bien. A los que se portan mal, no te hablo de castigarlos, pero no premiarlos. Entonces, probablemente tenemos que hacer la pregunta adecuada. Es decir, al final, me has comprado 10 zapatos, pero a lo mejor te tengo que llamar y te tengo que decir, oye, asesorarte o consultarte porque me has comprado 9 o para una próxima compra ayudarte e incluso hacer una venta brillada. Es fácil decirlo, insisto, es difícil aplicarlo, pero son reflexiones que me hago porque no tengo la solución para la tuviese, pero desde luego algo hay que cambiar, algo hay que cambiar. Porque una cuenta de explotación, al final, la tasa de evolución se come mucho pastel, ¿no? Ya sabemos que la clave es vender bien, tener buen margen, pero la tasa de evolución nos quita, nos quita ese pastel. Entonces, ¿cómo optimizarlo? ¿Cómo mejorarlo? Pues es un challenge, ¿no? Claro, es uno de los grandes retos que tenemos por delante yo creo en muchos e-commerce. Luis, para ir cerrando ya la entrevista, siempre hacemos más o menos un conjunto de preguntas bastante parecidas. La primera es, ¿quiénes son tus referentes en tu caso mundo e-commerce retail de gente de la que aprendas para poderle seguir? Mira, Corti, y no te lo digo por estar aquí, pero uno eres tú, que me has enseñado muchas cosas, tío, y no solo escuchando el programa, sino cuando hemos tomado una Coca-Cola simple en un bareto de Madrid unos minutos hace muchos años me diste dos frases y me tocaron. Y luego el otro es, a ver, tengo varios, pero quiero destacar también al señor Pablo del Vado que es director de Pull&Bear y me enseñó hasta el mínimo detalle de lo que importaba, ¿no?, en una tienda cómo apuntaba un foco en un zapato. ¿Sabes? Y al final, esos pequeños detalles, tío, al final no se trata de masterclass, sino de frases que te dicen, hostia, es que hasta el más mínimo detalle me va a ayudar a aumentar exponencialmente el producto, es decir, el pulgada a pulgada, ¿no?, que es una frase que digo yo de la peli de un domingo cualquiera de Al Pacino, ¿no? Ese pequeño detalle. Entonces, tío, pues para mí, te digo, esas dos figuras relevantes y... Me voy con el ego subido, así que muchas gracias. Sabes que yo siempre aprendo contigo y sobre todo tenemos conversaciones que nos hacen pensar que eso mola, ¿no?, de hacer ese challenge. Luis, ¿alguna solemos preguntar de startup, pero en tu caso puede ser un e-commerce o un proyecto under the radar, es decir, no tan conocido que te mole? Mira, tengo, sí, tengo uno que me gusta americano, se llama Buzzer, B-U-Z-Z-E-R y te explico el servicio que están dando. Yo, no sé, últimamente me flipaba, lo hablábamos antes del inicio de la grabación, me flipaba el fútbol, pero antes veía un partido y mi concentración era absolutamente para el partido y es verdad y me pasaba así. Ahora no, no soy capaz de concentrarme en un partido. Bien porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero ya no presto, o sea, no logro focalizar. Quizá, ¿por qué? Porque a lo mejor no me está entreteniendo, porque el tiempo, por los problemas, por lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hace esta empresa que está, por cierto, en el grupo de inversor, joder, está Michael Jordan, está el grupo del Manchester City, es decir, hay gente con posibles, lo que hace es darte esos highlights, no de cualquier evento deportivo, principalmente están centrados en la NBA, pero lo que te viene a decir es, bueno, tú puedes estar viendo un partido, pero no prestas atención, no te preocupes que yo te voy a dar lo más destacado, o si estás viendo dos o tres eventos deportivos, te voy a proceder a conectarte cada vez con el evento en el que esté pasando algo, ¿no? Algo que requiera atención, pues en un partido de fútbol, joder, pues una jugada de gol, en baloncesto, pues en la jugada de ataque de un equipo, ¿no? y ese concepto de entretenimiento deportivo me mola mucho y es una startup que sigo. Me ha flipado, en el fondo es tiktokizar un poquito, darte ese highlight, después buscamos en estas redes, ¿no? Como atención, o sea, como dopamina, dopamina, te la doy concentrando los momentos, guay, mola la idea, los voy a investigar un poquito. Está chula, sí, sí. Luis, ¿cómo has tenido que ir creciendo tú a nivel personal a lo largo de los años para ir asumiendo pues cada vez posiciones más relevantes hasta ahora? En el fondo estás dirigiendo una compañía, ¿no? Porque al final es lo que es la división digital de Josep. Bueno, al final tomé el reto después de 10 años de Inditex de salir porque pensaba que mi perfil no estaba, ¿cómo decir? Estaba verde, ¿no? Y necesitaba rodearme de startups, rodearme de trabajar para empresas familiares, trabajar para grupos de inversión, conocer otras realidades. Entonces, yo creo que al final tengo claro cuál es mi metodología de trabajo y he ido adaptándola en función de las empresas o formatos, ¿no? O target en el que he estado y eso se trata. Yo creo, al final, tengo clara mi esencia, mi ideología, mi apuesta por contenido, producto, tecnología y mi apuesta por crear estructuras de equipos rentables, ¿no? Y que duren en el tiempo, Al final, esto es lo que digo, no se trata de lo que es mejor para Luis Flores, ¿no? O mañana probablemente Luis Flores no esté en el sitio, se trata de mantener esa esencia, ¿no? Y ese es un poco mi rol o mi gran reto, ¿no? Que he ido un poco construyendo esa figura, ¿no? Para ofrecer ese servicio, ¿no? A todos los proyectos que he estado. Que suena fácil, pero es complicado de conseguir, la verdad. Complicable. Y ya para terminar, Luis, ¿qué hábitos tienes en tu día a día? De proyecto, ¿no? O incluso personal, ¿qué hábitos te permiten? Me gusta mucho plantearlo en la perspectiva, ¿qué hábitos te conectan a ti en tu día a día como para luego ser capaz de gestionar la tensión? Hay gente que dice deporte, gente que dice meditar, gente que dice no tengo nada, yo me pongo a currar y ya está. ¿Hay algo que te conecte a ti con el día a día? A mí me conecta cuando me levanto el paseo con mis perros. Al final, yo tengo dos perros y en ese momento de reflexión sobre, no pienso, siempre lo utilizo no para pensar en lo que voy a hacer en el día a día, sino para, en temas estratégicos, medio, corto, largo plazo, ese momento a mí es como que me calma, ¿no? Al final es como me relaja, ¿no? Me dice, bueno, estoy aquí, estoy tranquilo. Igual que cuando estoy muy crecido me sirve para reflexionar en plan, Luis, bájate de la nube o cuando estoy muy abajo anímicamente me dice, Luis, tío, no eres una mierda, vamos un poquito arriba, ¿no? Entonces ese momento de reflexión me gusta. Y luego ya lo que es centrar con el equipo y luego, por supuesto, obviamente, pues jugar con mis hijos Marcelo y Blanca, que eso a cualquiera que es padre sabemos lo que nos da, ¿no? Sabemos lo que nos hace decir, joder, esto es lo importante, lo demás son chorradas. Y luego lo que es en el día a día y una cosa que valoro mucho y es la reunión con mi equipo de atención al fan. Porque eso, aparte de ver los datos de venta y tal, que todo eso está muy bien y lo que hago, obviamente, los titulares de, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, ¿qué se cueste, Dentro de lo que sabemos, de opiniones que nos dejan, de llamadas, de casos, de tal, pues a mí eso también me sirve cada mañana para decir, bueno, pues tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allá y luego ya, pues por desgracia, vienen los marrones que hay cada día y ya te derrumba toda la estrategia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pero empezar el día con ese foco en el fan, ¿no? Bueno, al final, en vuestras compradoras, en la gente que importa para la marca, es una forma muy bonita, ¿no? De conectar con esa realidad. Y corte y matizo, y aquí, y estoy muy verde, mi obsesión es aprender de los mejores, de lo bien que lo hacen muchísimas marcas españolas y neospañolas y que tomo como referente y que me alegro que les vaya fabuloso y seguir creciendo porque creo que, creo que esa es la clave para Giuseppe, para una empresa que se tiene que continuar reinventando, Y en el ámbito digital, pues creo que va por ahí. Mucho que aprender de estas palabras de Luis. Andrés, vamos a ir acabando y te voy a decir, te voy a pedir que titules la entrevista. ¿Cómo resumirías un poco esta entrevista con Luis y así la cerramos? Comenzamos con qué pensaba de Luis y ahora, después de haberlo escuchado esta horita, más de una hora que íbamos, yo estaba pensando y cómo puedo recomendar a la gente que escuche esta entrevista, ¿no? Y ya sabes lo detallista que me gusta hacer contando cosas. Yo lo resumiría como aprender de full commerce con Luis, con Luis Flores, ¿no? porque y aprender a emprender un nuevo negocio dentro de una gran marca, ¿no? Porque al final lo que Luis ha hecho en Gioseppo es crear una nueva empresa dentro, que es toda la parte digital, esta parte de full commerce y me flipa mucho la capacidad de ejecución que tiene porque son 21 canales diferentes, muchos marketplaces, gestión de venta al por mayor como fabricantes y gestión de venta propia que me consta que estáis en venta propia en 7 países con la web propia que creo que vais a aumentar más y yo que hablo con muchos directivos hay ciertas patas que siempre cojean o necesitan que por ejemplo marketplace es muy difícil, ¿no? y tener y ver como Luis está siendo capaz de crecer todo a la vez internamente, esto esto haré yo un post en LinkedIn, oye, tenéis que escuchar a Luis porque no es el típico director de e-commerce que luego bueno, todos necesitamos ayuda externa en ciertos momentos pero me flipa mucho conocer cómo estáis llevando esta parte internamente de tantos canales digitales y demás, así que aprendiendo de full commerce con Luis Flores de Gioseppo. Gracias André. Luis, muchas gracias por tanto aprendizaje este ratito también por abrirnos las puertas a todas las cosas que muchas veces no nos hemos planteado que tienen que pasar para digitalizar una marca tradicional y con tanto impacto como yo sé porque muchas veces hablamos de proyectos que nacen en lo digital y bueno, pues tienen sus retos pero tienen la facilidad de que no tienen un legacy que mantener o un legacy al que puedan estropear con sus acciones yo creo que tiene la parte complicada es construir una empresa dentro de la empresa con una facturación relevante pero manteniendo toda la esencia y aportando todavía más a eso me parece brutal así que enhorabuena y muchas gracias gracias a vosotros por la invitación un placer y a todos los que nos estáis escuchando pues ya sabéis a compartir esta entrevista con Luis que tiene muchos aprendizajes hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y a todos los que nos vemos